Ahora ha sido el error que mi mamá tiene que pagar una cuenta de $6,700 y recién el sábado me han informado de eso porque yo iba a recargar, yo iba a recargar arriba al CIS me ponían $8,000, $9,000, me ponían normal y nadie me informaba desde el momento que ingresó mi mamá tus mamás tienen un CIS tanto, tienes que pagar tanto esto no le va a cubrir a tu mamá, que esta operación no le cubre o esta diálisis no le cubre, no he tenido información de eso señorita le han puesto acá como no pobre es porque no le han preguntado, no le han informado bien y ahora la culpa de todo quien lo tiene, nosotros, mi familia, mi mamá que no puede salir por el dinero que se le está cobrando mi mamá ingresó el 10 de diciembre por emergencia en las cuales le pusieron de receta unas pastillas y un jarabe me lo mandaron a su casa después regresó de unos días, el 16 regresó ya con dolor fuerte, igualito le operaron de emergencia y ahí me dijeron que tu mamá no lo hubieras traído antes ustedes lo han dejado, porque no lo has traído antes a mí me echaron la culpa o sea, a ustedes le han referido que los encargados del hospital dijeron que esta operación no cubre el CIS no, no me dijeron esas veces ¿Hasta el día que le... nada, 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 no me informaron hasta el día de alta el día de alta, recién fui arriba, me llamó la señorita del CIS de arriba del hospital la señorita, tengo su nombre por acá me llamó y me dijo que joven, recién nos han informado que su CIS de tu mamá no cubre esto hay varias cosas que no cubre y que esa enfermedad no cubre que tienes un monto que pagar le salieron recién con esto ¿Era la señorita especialista de seguro integral de salud del CIS? la que trabaja ahí en el CIS del hospital una lista de 15 mil y tantos según ellos ya me han rebajado a 6 mil ahora hoy día me salen con 6 mil 700 el sábado me dijeron 5 mil ¿Ustedes supuestamente deben al hospital? 6 mil 700 ¿Esto no cubre el CIS caballero? Debería cubrir, pero es error de la información del CIS algunas enfermeras que vienen en la noche, en el pleno de noche no saben tratar a los pacientes ni agua le han dado ayer también, no quieren darle ni agua ¿De los 6 mil soles que tú haces mención, te han rebajado? No, no, era 15 mil, dicen ellos que han sacado 15 mil me han rebajado a 6 mil 700 ahorita el monto está a 6 mil 700 ¿Está en alta? Está en cama, ahorita está está en alta pero está en cama todavía no dejan salir por el... Continúa ¿Qué le puedes pedir entonces al nuevo director de la Dirección Regional de Salud Cunin? Que dé información a todos los pacientes que no estén así en estos problemas creo que varias personas estarán así en estos problemas en un momento, siempre cuando entra un paciente tienen que dar la información que él no va a pagar, que va a pagar cuál es del CIS, cuál es del CIS esa es la falla que han tenido y ahora ese error, mira, yo tengo que pagarlo con lo que está pasando con mi mamita ahí adentro del hospital y mi mamá ha entrado bien, con el dolor no me ha entrado parándose y ha salido así